Estos unos dicen, no, el colmo es lo otro. Han dejado amparo en el desamparo. Debería sacar un amparo. ¿Es que no es su culpa? La culpa es... Que alguien le haga el paro. Alguien le haga el paro al paro para que saque un amparo y no quede desamparada. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo está? No, pero está padrísimo que haya un compañero. No estamos juntos. Ay, no, sí. Es que además... Pero además todos callándose, o sea, todos diciendo mi solidaridad contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la corrupción? ¿Cómo? Así vamos a empezar nosotros. Vamos a solidarizarnos con amparo. ¿No? Con la corrupción. Con amparo, porque lo que le están haciendo es... verdaderamente inaceptable. ¿Qué cosa tan... No, a ver, a ver, a ver. ¿No? Yo creo que ni de broma, ¿eh? No. No, ni de broma. Nadie, nadie de los que vean el chamba. Sí, nadie se la cree. Va a pensar. ¿No? ¿Quién sabe? No, esto es un desvistado, ¿eh? Ah, desvistados hay siempre. No faltan. Sí, no faltan. Yo me has hecho un cartel. Todos somos... Amparo, no se toca. Todos somos María Amparo. Ni amparo. La pensión de María Amparo no se toca. La pensión millonaria de María Amparo. No, es que es... Contra los hijos de Andrés a todo lo que da. No, imagínate si esto fuera... ...cosa fuertísima. Pero además ni siquiera es cierto. O sea, lo inventan. Ah, claro. Y aquí es cierto. Los hijos recibieron un millón setecientos... ochocientos mil. ¿Para qué llegas? A ver. Para estudiar en el... Por acá, porque acá. Y aparte que le pagaban el gas. El gas y la canasta más. O sea, aparte de la pensión... Cuando yo pide... Es la cazuela. O sea, es un cajero automático. O sea, o qué cosa. Ay, gracias. Pero además, o sea, gente que... Lucha contra la pensión de los adultos mayores. Sí, claro. No, no, no. Tiene todos los agravantes del caso. Todos. Sí. Y lo único que te... Pero es muy chistoso. Fíjate. Yo creo que te dan una cosa muy complicada a ellos. Y tiene que ver con lo siguiente. Ellos ya detectaron que a la gente no le gustan las mentiras. ¿No le gustan qué? Las mentiras. Entonces, están haciendo campaña. Y todo el rollo de Claudia miente, no es para la elección. Es para después. Es una campaña a futuro. Es una inversión que están haciendo para tener una cantaleta constante y perpetua contra Claudia. Entonces, están sembrando una narrativa para después explotarla. ¿No? El problema es que la impulsan con puras mentiras. Sí. Y Claudia contesta. Lo que dice Claudia, lo que dice... Voy, voy, voy. Es verdad. Cuando Claudia presenta su queja contra Xochitl, todo está documentado. ¿Por favor? Cuando Andrés dice lo de María Amparo, todo está documentado. Pero no importa. Para ellos no importa. Porque como ellos todavía piensan que tienen el suficiente monopolio sobre los medios como para hacer prevalecer sus mentiras sobre la verdad. Para ellos no importa. Y ellos sí tienen el monopolio de los medios. Esa es una realidad. Y además, eso es lo único que te explica. ¿Cómo? Que estén centrados en esta campaña. Que estén utilizando esta campaña. Si nosotros decimos que es mentira, es mentira. Si decimos que es verdad, es verdad. Y entonces, en eso se basan. Y yo no les creen. Ese es el pinche problema. Están en una crisis. Claro que tienen el monopolio de los medios. Lo único que te revela es lo fundamental que ha sido la mañanera y que no se puede desaparecer. Y hay otra cosa que no estamos viendo, pero que es clave. La existencia de periodistas independientes. Entonces, es un típico pleito. Eso les complica. Porque si solo fueran las mangas, y Andrés dijera nada, y no hubiera otras voces que dijeran, oye, no me chingues, podrían seguir con su narrativa. Es que eso es el discurso del dictador. Lo podrían armar. Si no, si es muy importante lo que ustedes están haciendo. ¿Oye el papel? Es muy importante. No, no oigo nada. Está corriendo y grabando. En 5, 4, 3, 2. Ya llegó. Mira, ya llegó. ¡Oh, Nancy! Nancy, ahora es bienvenida. No, si, esta es tu casa. Ahí. Y entonces lo único que vamos a hacer es que bajes. Empiezas acá atrás. Está otra vez Fizz y... Y este... Y Papé. Y Pepe. Perdón, se me va el avión ya. O sea, ya. Vamos para arriba. Los he visto tanto durante estos 6 años que ya hasta se me... Ya los confundo. Son, sí. Son como mi mamá que me decía, a ver, tú, este, Ale, Gabriel, José... Vamos a estar aquí cerradito. Acá está Pepe. Acá está Fizz. Gracias. Gracias. Acá Pepe. Acá Fizz. Acá Fizz. ¿Dónde? Aquí, aquí. Y acá Nancy. Aquí Nancy. Por favor. Aquí. Y Rape, bueno. Y Rape, también puede estar. Sí, ahí está. Y baja. A ver, este, sube un poquitito. Sube, sube, sube. Pum, 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 pum. Y vas a descubrir tantito para atrás, Nancy. Ahí. Y vas a descubrir a Nancy. Ta, ta, tan, 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 tan. Abres, abres, abres y bajas para ver a Nancy. Tienes que ver la cámara. Sí, la cámara. Vamos a ver. Vamos. Y te vas a ir tantito para atrás. Ese es el movimiento. ¿Y entras tú, Nora? Sí. Va. No, hombre, siempre te tenemos en nuestras pensaciones. Está muy par. Además, sí es un problema esencial. Es decir, si hacen prensa, son maquinarios en calle. Para poder hacer, para poder funcionar como maquinarios en calle, necesita, necesita. También hay ese contenido real.